Para el Valle de Amorrales, es un orgullo el legado del hombre al cual se le conoce como el padre de la medicina en Antioquia y considerado como uno de los intelectuales más importantes del siglo XIX. Narrador, historiador, médico, geógrafo y político son parte de las facetas que desarrolló en su vida pública. Manuel Uribe Ángel nació el 4 de septiembre de 1822 en Envigado, en el seno de una familia rústica dedicada al agro y a los negocios. Tuvo una infancia tranquila y acogedora. Se desempeñó como labriego al lado de su padre y sus hermanos. Trabajaban y cultivaban la tierra. Uribe Ángel aprendió gracias a su hermano a leer y a escribir, con punteros de caña brava y en hojas de plátano. Dado que el papel era escaso en aquel tiempo, esta habilidad la aprendió sin problemas y con gran habilidad. El cambio rotundo en su vida fue la edad de 12 años. La anécdota es así. En una visita al médico empírico, José Nicolás de Villa en Guayabal, por una receta para su hermano enfermo, le dice, ¿Sabes escribir pilluelo? A la contestación afirmativa me hizo sentar y escribir bajo su dictado, veloz como una locomotora de ferrocarril. Y el médico, al apreciar su habilidad de escritura y memoria, lo eligió inmediatamente como su asistente. Fue tanta su habilidad y pasión por la medicina que el médico con el que trabajaba le dijo a su padre que debía apoyar a su hijo para que estudiara esta profesión. Y así fue como Manuel Uribe Ángel, aquel niño que desde pequeño demostró tener una inteligencia superior, empezó a emprender, estudiar y viajar. Desde pequeño percibió y vivió los cambios que tenía Colombia en aquel entonces. Fue bautizado en el sur del Valle de Aburrá, en la parroquia de Santa Gertrudis, iglesia que está situada al costado oriental del Parque Marcelino Vélez, pleno centro de Endigado, perteneciente a la jurisdicción del Arquediócesis de Medellín. Desde muy pequeño, Manuel Uribe demostró ser alguien muy inteligente y capaz. Es por esta razón que su padre decidió enviarlo a estudiar y es allí cuando llega a la capital del país a cursar la primaria y el bachillerato en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario. Al terminar este primer ciclo formativo, ingresa en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de la República, donde se graduó el 9 de diciembre de 1844 como doctor en medicina y cirugía. 16 años después regresó por un tiempo corto al departamento de Antioquia, pero pronto comenzó a viajar a Quito, en Ecuador, donde tenía parientes. Allí recibió un doctorado honoris causa en medicina por la Universidad Central del Ecuador y luego pasó al Perú, los Estados Unidos y finalmente se trasladó a París, Francia, donde residió durante dos años, tiempo que duró la especialización médica. Al volver a Colombia en 1854, se casó con Magdalena Urreta Saldarriaga y permaneció en el país ejerciendo la medicina, hasta el punto de empezar a labrarse un reconocimiento en esta profesión. Fue asesor en los gobiernos departamentales y municipales en el manejo de las epidemias y el manejo de las aguas. Desde una óptica, la doctrina aerista, que pensaba que las enfermedades se producían por los aires, los climas, los agentes físicos de las regiones. El doctor Uribe también era un enamorado de los viajes, porque de ellos escribía y relataba cuánto veía. Enamoraba a los lectores con su capacidad de descripción y redacción, al igual que conseguía con sus escritos transportar geográficamente a sus lectores a cada región de Colombia o el exterior que visitaba. Era tal su obsesión por las correrías que incluso escribió un libro que llamó Geografía General y Convenio Histórico del Estado de Antioquia en Colombia, en el que invirtió gran parte de sus recursos. Su objetivo era que los jóvenes se interesaran al leerlo, en descubrir y aprender el territorio en el que habitan. Manuel Uribe Ángel fue un ejemplo para sus conciudadanos de investigación científica, histórica y natural, un intelectual que estuvo siempre al servicio de la comunidad con su sabiduría. Uribe Ángel, quien fue un interesado por las problemáticas del país, también ocupó cargos importantes como gobernador de Antioquia y senador de la República. Incluso, hoy muchos recuerdan algunas de sus frases célebres que, al parecer, mantienen vigencia. El gobierno que no cumple con instruir no tiene derecho a castigar. Las ideas, como impalpables que son, no deben ser extirpadas ni con balas, ni con bayonetas, ni con espadas. Deben serlo con ideas más sanas. Los vencidos tienen derechos y los vencedores obligaciones. Las cualidades de Manuel Uribe Ángel, a quien la historia recuerda por sus aportes al país, son en gran parte las razones que motivaron que su nombre esté por siempre en hospitales, colegios, facultades de medicina, entre otras. Como parte de un homenaje que su tierra le hace a este médico y filósofo Antoqueño. Y es por esto que Manuel Uribe Ángel también es paisano. Gracias por ver el video.